Pues a propósito, algunos ciudadanos que fueron testigos de la llegada del alcalde y su gabinete a la Alpujarra, respaldaron la iniciativa de movilizarse en transporte sostenible. Además, aprovecharon para hacerle algunas peticiones. Desde muy temprano, algunos ciudadanos lograron presenciar la llegada del gabinete municipal al centro administrativo La Alpujarra en bicicleta y otros medios de transporte sostenible. Para muchos, la iniciativa fue vista con buenos ojos. Me parece coherente con lo que ha propuesto el alcalde frente al medio ambiente. Me gustaría inclusive hacerlo yo. Es un ejemplo para el medio ambiente, para movilidad, para que nos concienticemos como humanos y como personas primero que todo. Aunque la invitación en un principio era para los miembros del gabinete municipal, algunos ciudadanos que trabajan en este sector se sumaron a la propuesta. Es más rápido, es más económico, saludable. Así no dañamos el ambiente, el aire con el humo de los carros y todo esto. Quienes a diario utilizan la bicicleta como medio de transporte invitaron a otros ciudadanos a sumarse y seguir el ejemplo no solo en fechas como el día sin carro. Además, aprovecharon para pedir más espacio para movilizarse en transporte ambientalmente sostenible. Pronto la conexión entre Medellín y Envigado, falta eso. Que la gente camine y que monte en bicicleta. Ya los vehículos, dejarlos ya en una parte más atrás. Durante la jornada, el alcalde Daniel Quintero reiteró su promesa de construir la gran ciclorruta norte-sur para conectar los ciudadanos que viven en los municipios del Valle de Aburrá con Medellín.